En algunas ocasiones hemos estado con el ingeniero EF en la Cámara de Diputados, reuniones con las comisiones de educación, presupuesto y cuenta pública, para que cada año haya un presupuesto adecuado para el funcionamiento del conjunto de instituciones públicas, educación superior, no solamente las universidades públicas estatales, sino también las universidades tecnológicas, politécnicas, los institutos tecnológicos y las instituciones federales. Sin embargo, el día de hoy, de este tema de financiamiento, creo que es distinto. ¿Por qué? Porque estamos en una aventura nueva, en donde se están planteando nuevos retos a todos los actores universitarios. O sea, nuevos retos a las autoridades universitarias, nuevos retos al personal académico, nuevos retos a los trabajadores administrativos, nuevos retos a los sindicatos universitarios, nuevos retos a las instancias del gobierno federal, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda, y nuevos retos a los gobiernos de los estados. Es decir, una universidad, como lo dice Abelacruzal, es una institución que es financiada teóricamente a partes iguales entre la federación y el Estado. Venimos de una historia muy conflictiva, las relaciones con el gobierno estatal, y tenemos una universidad que enfrenta problemas, problemas derivados de esa relación que se tuvo con la administración estatal en años previo. Entonces, es un contexto en donde el financiamiento, creo yo, que se tiene que redefinir en función de un planteamiento que ha venido haciendo la actual administración, y que tiene que ver con la sostenibilidad del financiamiento de las universidades, que hoy por hoy se ve que es una sostenibilidad o es un modelo de financiamiento que se considera inviable a largo plazo. Es decir, se están planteando una serie de líneas de política que logren transformar a las universidades con vista principalmente al fortalecimiento académico y cumplimiento de su función social, pero que al mismo tiempo el financiamiento sea sostenible y evite que año con año un conjunto de universidades que irá creciendo si no se hace nada en este año, al final del año van a requerir de ser rescatadas o van a solicitar rescates financieros como el que vivimos en el mes de diciembre con algunas universidades. Entonces, bueno, con este preámbulo yo voy a entrar a describir fundamentalmente cómo se dio el proceso de negociación presupuestal para este año y cuáles fueron los resultados, o sea, cómo estamos situados en febrero de 2019 en materia de programas presupuestarios para las instituciones públicas de educación superior y de manera particular vamos a reflexionar los retos y los desafíos que se plantean para las universidades públicas estatales. Entonces, entro en un primer lugar a ver las negociaciones del proyecto de presupuesto de ingresos de la federación, cómo se dio para este año. Bueno, van a ver aquí, yo les voy a pasar, posteriormente tengo que corregir algunos, digo, editar algunas de estas cáminas, se las voy a dejar al ingeniero Lebe para que sean de conocimiento público. Son varias cifras, no les importa tanto leer de manera específica las cifras, yo las voy a platicar, porque ¿cómo se dio el proceso de negociación? Bueno, ustedes saben que por ahí del mes, cuando eran los años de la transición, los meses de la transición, ya con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se nombraron a los funcionarios que tomarían posición en el nuevo, o sea, no se nombraron, se designaron, se dieron los nombres de quienes ocuparían diferentes puestos de la Administración Pública Federal que empezaba el primero de diciembre. Había un equipo de la Secretaría de Hacienda que estaba designado y se comenzó a trabajar el presupuesto, el proyecto del presupuesto, y antes del proyecto del presupuesto, el anteproyecto del presupuesto, que ustedes se dieron cuenta en algún momento porque se difundió de manera pública en el mes de noviembre, de que venía un importante recorte a las universidades públicas. Se hablaba de un recorte de alrededor de la tercera parte del presupuesto ordinario para las universidades públicas estatales, para las universidades politécnicas y tecnológicas, para los institutos descentralizados, es decir, lo que se conoce como el programa 1006, este es el programa de subsidio ordinario, subsidios para organismos descentralizados estatales. Venía un recorte importante y se dijo que fue un primer error. O sea, cuando hubo a partir de esto, pues en la prensa, los actores universitarios se manifestaron, la NUYES hizo pronunciamiento, las universidades federales también, los sindicatos también mostraron, pues el temor ante un eventual recorte de esa magnitud. Y se dijo que fue un error porque no estaban considerados los servicios, no se calcularon de manera correcta los servicios personales, es decir, el capítulo 1.000 y se va a corregir en el proyecto del presupuesto. El proyecto de presupuesto normalmente en cada administración sexenal se presenta a más tardar el 8 de septiembre del año previo al año en que se va a proponer el proyecto, pero como el año pasado fue el último año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, esto se llevó hasta el mes de diciembre. Entonces, cuando termina un gobierno, el tiempo para poder procesar el análisis y poder negociar al interior de la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se acorta de manera significativa.